Fuertes inundaciones ahogan Nueva York. En imágenes se observa como las calles de Nueva York parecen las de Venecia. En imágenes ha quedado registrado como las calles de Nueva York están completamente inundadas por fuertes lluvias durante la noche del 28 de septiembre. El metro y los aeropuertos detuvieron sus funciones. Nueva York está pasando por una temporada de lluvias fuertes. En las últimas horas se han registrado precipitaciones que hicieron que la ciudad colapsará en la mañana de 29 de septiembre. Diferentes autoridades de la ciudad se han pronunciado frente a este fenómeno y aseguran que están haciendo todo lo posible por restablecer las funciones básicas del metro y los aeropuertos. En las imágenes se puede observar como en la intersección de las anchas calles Quinta y calle Carol se presenta un hecho solo posible de Venecia. Están totalmente cubiertas de agua. La altura de la misma rebasa la llanta de algunos autos que están en medio de la escena. Las fuertes lluvias que cayeron durante la noche del jueves al viernes en el noreste de Estados Unidos inundaron carreteras en Nueva York y paralizaron parcialmente el metro y los aeropuertos. La gobernadora del estado de Nueva York, Katie O'Chul, declaró el estado de emergencia para la ciudad, Long Island, al este de la megaciudad y el valle de Hudson debido a las precipitaciones extremas que se están observando, según anunció en ex-antes Twitter. Imágenes difundidas por periodistas de la AFP, medios locales y redes sociales mostraban vehículos circulando con dificultad por carreteras inundadas o incluso completamente bloqueadas por el agua que llegaba hasta el nivel de las ventanillas de los automóviles. Numerosas estaciones de la gigantesca red de metro de la metrópolis han quedado parcialmente inundadas y varias. Líneas centrales están cerradas en Brooklyn. Seguimos evacuando el agua de las vías en estaciones de Brooklyn y Manhattan, indicó en la cuenta oficial del metro de Nueva York en ex. El aeropuerto de la guardia anunció por su parte que todos los accesos a la terminala están actualmente cerrados. La congresista demócrata de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, dijo en un correo electrónico que envió a sus electores que habían caído entre 5 y 12 centímetros de lluvia en los distritos de Manhattan, Queens y Brooklyn, y aún se esperan entre 2,5 y 7 centímetros, según las zonas. De acuerdo al Servicio Meteorológico de Estados Unidos, las abundantes precipitaciones son causadas por un sistema de baja presión que se extiende a lo largo de la costa del Atlántico Medio y atrae aire húmedo del océano, produciendo áreas de fuertes lluvias sobre las regiones del norte y del este. En septiembre de 2021 el huracán Ida mató a 13 personas solo en la ciudad de Nueva York, la mayoría atrapadas en los sótanos de antiguas casas transformadas en apartamentos en una urbe que vive una grave crisis inmobiliaria. Terminamos por hoy, pero no olvides mantenerte informado con nosotros. Somos Contenido Viral, hasta la próxima.